Te la vives criticando mis defectos Que me la paso haciendo todo mal Entre más pasa el tiempo yo menos te comprendo Esto que pasa no es nada normal Te tengo que decir adiós, es lo mejor para los dos Porque yo sé que hay alguien más Tú no te tienes que quedar si no me puedes soportar Luchar por esto es por demás La puerta está muy grande por si te quieres marchar No eres tan importante, deja libre tu lugar Tu actitud me desespera Si te vas, qué bueno fuera Yo ya no te puedo ver Tú sigues tu camino, no te voy a detener Después de tanto tiempo nunca aprendiste a querer Si te vas pues adelante, la verdad no hay quien te aguante Yo ya no lo voy a hacer Te tengo que decir adiós, es lo mejor para los dos Porque yo sé que hay alguien más Tú no te tienes que quedar si no me puedes soportar Luchar por esto es por demás La puerta está muy grande por si te quieres marchar No eres tan importante, deja libre tu lugar Tu actitud me desespera Si te vas, qué bueno fuera Yo ya no te puedo ver Tú sigues tu camino, no te voy a detener Después de tanto tiempo nunca aprendiste a querer Si te vas pues adelante La verdad no hay quien te aguante Yo ya no lo voy a hacer Yo ya no te puedo ver Es lo mejor para ti Yo ya no te voy a detener